¿Cómo hacer que mi casa huela bien? Lograr que nuestra casa huela bien durante todo el día puede parecer una tarea imposible. Cocinar determinados alimentos, como pescado o coliflor, optar por realizar platos fritos o tener mascota en el hogar, son solo algunos de los factores que influyen en el que el ambiente se calgue y se produzcan olores desagradables. Trucos muy eficaces. No te pierdas este video hasta el final y me lo vas a agradecer toda tu vida. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Bicarbonato de sodio. Es uno de los productos a solvente más eficaces en cuanto a la eliminación de olores se refiere. Para que actúe, puedes colocar recipiente con un poco de bicarbonato y unas gotas de zumo de limón si quieres, por las distintas estancias de tu casa. Eso sí, intenta que no queden al alcance de los niños ni de tu mascota si la tienen. Asimismo, también puedes introducir un poco en un recipiente pequeño dentro del frigorífico para evitar que desprendan malos olores. Número 2. En lugar de bicarbonato, también puedes utilizar carbón vegetal, pues es muy eficaz para neutralizar olores muy fuertes. Si te decides por esta opción, debes saber que es aconsejable que renueves el carbón de tanto en tanto, puesto que su efecto no dura eternamente. Este truco es muy útil sobre todo para las casas con humedad. Número 3. Acaba de hacer alimento frito y ahora toda tu casa huele mal. No te preocupes, un truco muy eficaz para combatir este olor es ponerla a calentar a fuego medio, un cazo con agua y un poco del suavizante que use para la ropa. Verás que rápido desaparece y tu casa empieza a oler mejor. Número 4. Asimismo, otra opción es anticipar a los malos olores, que generan algunos alimentos al cocinarlo y preparar una solución casera a base de agua y vinagre. Así pues, antes de cocinar, coge un recipiente y añade a partes iguales agua y vinagre blanco y agrega alguna soja de menta si tiene o cualquier otra planta aromática. Déjalo en un lugar de la cocina que no te moleste para que vaya absorbiendo los malos olores. Este remedio también es muy eficaz contra el olor a tabaco, por lo que puedes hacerlo para el resto de habitaciones. Número 5. Los ambientadores caseros son otra opción ideal para mantener el aroma en tu casa. y conseguir evitar los malos olores. Para ello, te recomendamos que uses aceite de lavanda o otro que desprenda un fuerte aroma, como el de limón. Coge un pulverizador, llénalo de agua y añade 5 gotas del aceite esencial escogido. Mézclalo bien y perfuma tu casa con él. Número 6. Para neutralizar los olores del baño, un truco muy eficaz es escoger un recipiente no muy grande, añadir bicarbonato de sodio hasta alcanzar la mitad y agregar unas 5 gotas de aceite esencial que quieran. Siempre es recomendable utilizar aceite con aromas intensos, como los realizados a partir del cítrico, como la naranja o el limón. Recuerda que el bicarbonato es un producto absorbente de olores, por eso es tan utilizado para conseguir que tu casa huela bien. Deberás renovarlo cada dos días. Número 7. En los hogares en los que habitan perros, es normal que abunde el olor corporal que desprenden estos animales. Si es tu caso, no te preocupes. Combatirlo es sencillo. Simplemente debes tener en cuenta los productos más adecuados para ello. Simplemente debes tener en cuenta los productos más adecuados para ello. Número 8. Pon a prueba todo este truco y consigue que tu casa huela bien siempre. Como ves, no se tratan de remedio costoso ni difícil de preparar. Eso sí, recuerda que hay alguno que es aconsejable mantenerlo fuera del alcance de los niños y mascota para evitar que los ingieran y se intoxiquen. ¡Suscríbete al canal!